Dios te bendiga, este es el ministerio escuadrón de León de la tribu de Judá, tu hermana Rosa Pérez y Marc Anthony, queremos decirte que en este día estamos, aleluya, una vez más, dándole gloria a nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias por el año dos mil catorce, que nuevamente nos mantiene en una casa de retiro separados con Dios, catorce días, aleluya, buscando presencia de Dios, aleluya, separándonos para Cristo, para recibir nuevas instrucciones, aleluya, para saber y entender que Dios sigue siendo real, que Dios sigue siendo el mismo, gloria al Señor, aleluya, donde suben jóvenes, aleluya, donde suben damas, caballeros, niños, aleluya, ancianos, buscando presencia de Dios, y este tema, aleluya, es, aleluya, el camino real, gloria al Señor, pasado por el fuego, aleluya, para convertirte en oro, el fuego purifica, aleluya, el fuego quema, libertad, sana, saca la escoria, aleluya, pero saca de ti, aleluya, algo hermoso, que es el oro, gloria al Señor, tenemos que ser refinados como el oro, tenemos, aleluya, unos con otros hermanos, en la fe, aleluya, gloria al Señor, para que brillemos, aleluya, no con, aleluya, oye, este oro que no, aleluya, porque todo lo que brilla no es oro, alaba la gloria de Dios, óigame, mi hermano, no son fuegos artificiales, no, 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 es fuego que desciende, así como Jehová, le mostró a Moisés, aleluya, gloria al Señor, aquella zarza que ardía y no se consumía, donde Dios, aleluya, se le mostró en el fuego, no se le mostró en nada más, gloria al Señor, solamente se le mostró en el fuego, aleluya, mi alma adora a Dios, procuremos el fuego, la unción de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios, gloria al Señor, aleluya, porque Dios es real, porque Dios es bueno, porque para siempre su misericordia, aleluya, si estás pasando por la presión, y estás pasando por una opresión, alaba la gloria de Dios, aleluya, óigame, mi hermano, sabes una cosa, es que estás siendo probada como el oro, probado como el oro, aleluya, pero tiene que ser bajo presión, alaba la gloria de Dios, tiene que ser bajo presión, para que entonces puedas entender, aleluya, que Dios es real, gloria al Señor, si la prueba que estás pasando, no aguantas más, si la, aleluya, esa prueba, esa situación, aleluya, eso difícil que te está sucediendo, es porque Dios te está, aleluya, procesando como el oro, pero sabes una cosa, estás a punto de ser, aleluya, ese oro estimado, aleluya, que todo el mundo después va a admirar, va a ver, pero también va a contemplar la hermosura de Jehová, de cómo vas a salir, por la mano de Jehová, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, de tu hermana y amiga Rosa Pérez, aleluya, un año más de victoria, dándole la gloria a nuestro Señor Jesucristo, Dios te bendiga y a su nombre, gloria.